El presidente Andrés Manuel López regresa, los algodoneros, de Wasabe, a la Liga del Pacífico, a condición de que el campeón, los sultanes, de Monterrey se incorporen a esta. A propuesta de Omar Canizales, presidente esa organización deportiva, los campeones de la Liga Primavera-Verano, se incorporarán para que haya pares en los partidos. Falleció Juan Manuel Léy López, propietario de los tomateros de Culiatán. Estamos aquí para confirmar el compromiso que hicimos, mantener nuestra palabra que va a regresar el... Bésbol, los algodoneros de Wasabe, anunció desde el Estadio Francisco Carranza Limón, y también, porque es el remedio y el trapito. López Obrador pidió al dueño de los Diablos Rojos y los Guerreros de Oaxaca, Alfredo Arpelú, que asuma la... directil del equipo de Wasabe, mientras el gobierno de la República encuentra un concesionario para los algoneros. Claro que Alfredo, con la franqueza que lo caracteriza me dijo, yo ayudo, conozco de esto desde luego, va a apoyarse en quienes... le ayudan, y me dice, dejo el equipo funcionando bien y luego ya se busca con tiempo un concesionario, el... que tenga ya la franquicia, un empresario, el que quiera participar va a tener siempre el respaldo del gobierno de... la República, el equipo de Wasabe, dio a conocer. De esta manera, los Sultanes de Monterrey serán el primer equipo en jugar en ambas ligas del béisbol mexicano. Durante el evento, estuvo acompañado de Francisco González, dueño de los Sultanes de Monterrey, el presidente de la Liga del Pacífico, el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol del Verano, Javier Salinas Hernández, Ana Gabriela Guevara, presidenta de la CONADE, del... Peluche, Peña y el ex béisbolista Martín Terrazas.